Muy bien, son las 11 y 26 de la mañana, aquí compartiendo con ustedes Las Mañanas con Uno. Y esa remembranza que estamos haciendo de una de tantas de las experiencias audiovisuales que tuvo la inconfundible Claudia de Colombia, que está en Las Mañanas con Uno. ¡Oh! Claudia, bienvenida y vamos a comenzar cantando para después hablar muchas cosas más acerca de lo que estás haciendo en este momento. Hay una canción muy bonita que se llama Mentiras Blancas en la voz de Claudia de Colombia. ¡Vamos! Música Siempre estás diciendo que tu amor nunca fue mío Que lo que vivimos pasó inadvertido Y que no quedó en tu corazón mi nombre escrito Siempre que nos vemos otra vez fingimos Aunque no se puede esconder lo que sentimos Pero la soberbia puede más Y nos decimos Mentiras tontas Mentiras necias Mentiras blancas No es fácil mentir Son las que por orgullo Son las que por orgullo Hoy nos separan Hoy nos separan No vienen del alma Ni del corazón Ni del corazón Mentiras tontas Mentiras necias Mentiras blancas Mentiras blancas No es fácil mentir Cuando se ama Si un amor fue intenso alguna vez Fue el nuestro Y si ha habido exceso de placer Fue en nuestros cuerpos Pero nos queremos convencer Que todo ha muerto Mentiras tontas Mentiras necias Mentiras blancas Son las que por orgullo No, 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 no cicada Todas las que por orgullo Tenyan Y si con los ojos Hoy nos separan No vienen del alma Ni del corazón Mentiras tontas Mentiras necias Mentiras necias Mentiras blancas No es fácil mentir Mentiras necias Mentiras blancas No es fácil mentir No puede borrarse los buenos momentos de amor que pasamos, no puede callarse la voz del deseo diciendo un adiós. Mentiras tontas, mentiras necias, mentiras blancas, no es fácil mentir cuando se ama, no es fácil mentir cuando se ama. No puede borrarse los buenos momentos de amor que pasamos, no es fácil mentir cuando se ama. Sí, la producción es de Jorge Luis Piloto y los arreglos son de Manny López que le hizo arreglos a Rafael, a Julio Iglesias, a todo el mundo. Es un disco muy bien hecho, se hizo en Estados Unidos y es muy lindo además. Sí, así es. Te presentas este jueves en el Astor Plaza, imagino que el afuano debe estar casi que completo porque es que la primera aplaudida es Colombia. Bueno, eso espero porque siempre sucede en todas partes donde me presento. Así es, así es. Así que espero que todo mi público, que en Bogotá me presento muy poco, así que sería lindo encontrarme con toda mi gente que yo amo y adoro y los espero allá más o menos 7 de la noche. Sí, digamos que 7 y 30 vas a estar en compañía de los hermanos Tejada que van a hacer digamos la apertura. Van a estar los hermanos Tejada cantando también, cantan muy lindo. Sí, y después, tus repertores me imagino que serán las canciones que la gente te pide en cada uno. Pues sí, porque es que la gente a capela o como sea, pero tengo que cantárselas. Entonces yo trato de complacer a mi público porque para eso van, ¿no? Para eso se molestan en salir a su casa, comprar una boleta y bueno, allí vamos a estar cantando, vamos a estar juntos. Me da mucho placer tenerlos allí, 14 de julio, Astor Plaza, 7 y 30 de la noche. Claudia, ¿ustedes pueden llegar más tempranito? Sí, claro, claro. La fila de gente, pues, se va a armar. En tu repartorio de canciones, ¿cuánto dura el show, más o menos? Es que no sé, o sea, está programado más o menos hora y algo, puede demorarse un poquito más porque el público es el que manda, ¿no? Sí, si empieza la otra, otra, otra. Aunque no soy de las artistas que se quedan en el escenario por siempre, no, eso no. ¿Los titulos de las canciones que más te piden, ¿cuáles son? El Cóndor, Río Vadillo, Tú Me Haces Falta, Tiempo para Amar, No Es Historia de Amor. Es que son muchas. Es que son muchas, sí, gracias a Dios. ¿Tienes pensado después del evento que se va a hacer en Bogotá, programar otra gira nacional o internacional? ¿Voy para Estados Unidos? ¿Vas para Estados Unidos a diferentes partes? A trabajar en el Ritz Plaza el 27 de agosto. ¿Eso es de Nueva York? En Nueva York y luego tengo otras fiestas privadas aquí en Colombia, pero ya son de empresas, ¿no? Ya más corporativas, muy bien. La gente quiere escucharte, entonces, si no estoy mal. La que tú quieras. Bueno, no, pero es que aquí todas son buenas, pero a ver, Scott, de pronto, que tu mamá de pronto diga, Moniquita, dígale, pídale a Claudia de Colombia una canción. Sí, es que son muchas. La nueve puede ser. La que tú quieras. Nuestra historia de amor. Nuestra historia de amor. Nuestra historia de amor, entonces. Vamos entonces. Me gusta muchísimo a mi mamá, ¿no? Aunque a ella también le gusta toda una vida. No, pues que todas. Ansiedad. No, pues. De qué nos vale. Pastilla de alegría. Río Badillo. Ya está, nuestra historia de amor con Claudia de Colombia acá. Nuestra historia de amor, no la podré olvidar. Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó, el más tierno y vileo que vivió mi corazón. Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás y quizás mañana ya de mí te olvidarás. Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido y al despertar mañana y no encontrarte pensar que fuiste un sueño, solo un sueño, un sueño para mí maravilloso que se tiene una vez cada mil noches y se ha de recordar toda la vida como algo que pasó y aún no se olvida. Nuestra historia de amor, no la podré olvidar. Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó, el más tierno y vileo que vivió mi corazón. Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás y quizás mañana ya de mí te olvidarás. Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido y al despertar mañana y no encontrarte pensar que fuiste un sueño, solo un sueño, un sueño para mí maravilloso. Que se tiene una vez cada mil noches y se ha de recordar toda la vida como algo que pasó y aún no se olvida. Un sueño para mí maravilloso que se tiene una vez cada mil noches y se ha de recordar toda la vida. Como algo que pasó y aún no se olvida. Como algo que pasó y aún no se olvida. A través de tu boleta 593-6300 o si no en las taquillas del propio Astor Plaza. Además el teatro está precioso. Es tuyo. Me encanta. Muchas gracias. Yo estoy feliz trabajando en teatro por la comodidad de mi público y por la comodidad mía. Es muy agradable. Por supuesto. www.claudiacolombia.com.co Y hay un correo que dice Toda una vida con Claudia de Colombia que es el título de mi disco, de ese disco que acaba de escuchar. Ok. Y bueno, ahí me pueden encontrar. Y es que es una de las mejores voces de Latinoamérica que va a estar en el concierto. Gracias, muy amable. Es un show que no se pueden perder por nada del mundo. Gracias, Claudia. Gracias, Clavita, una vez más. A ustedes, muy amable. Claudia, jueves próximo.